La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, pidió suspender el consumo, la fabricación y comercialización de medicamentos con ranitidina, tras confirmar que contiene la impureza NDMA, la cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Asimismo, solicitó al personal médico no prescribir medicamentos que contengan ranitidina. A las farmacias y distribuidores los instruyó para que dejen de comercializarlos y a los titulares de los registros sanitarios suspender la fabricación, distribución y venta de esos productos.